¡Que viva este vacío! ¡Que viva la volvidad! ¡Vamos a la colina de la copa de la ciudad! Bueno, estamos con una gloria de ferro, el Goma Vidal. Goma, bueno, hoy un homenaje importante recordando al equipo del 74, ¿qué representa para vos? Bueno, es una emoción porque nos remitimos casi a 50 años atrás con esta camiseta naranja, así debutamos en la cancha de Neubel contra Rosario Central. Hicimos un gran partido y la verdad que nos dio mucha suerte porque ganamos varios partidos jugando bien. Así que ojalá que se repita y los muchachos tengan la misma suerte que tuvimos nosotros. Bueno, y además vos en ferro realmente has sido una gloria, sos parte de esta historia grande que tiene el club. sos el máximo goleador en la historia de ferro. Bueno, sí, eso fue una cosa que tuve muchos años, jugué mucho tiempo. 108 goles creo, ¿no? Creo, sí, 108 goles más. Y bueno, pero es una cosa, si no hubiera sido por los compañeros que tenía, por las fieras que tenía y todo, seguro que no hubiera pasado nada. Pero lo importante es hoy, me preocupa, quiero que gane la primera, quiero que Ferro esté en primera. Es un grande la primera y necesitamos estar en primera y más con los chicos que están de técnico, que yo los tuve en inferiores y son pibes maravillosos. Así que, por eso, por la gente de Ferro, por todo, quiero verlo en primera, por favor. Y por esta experiencia que tenés en inferiores, de haber sido técnico, de conocer a chicos y conocer tanto a Ferro, ¿qué pensás que le puede estar faltando a Ferro para dar ese salto? Bueno, Ferro tiene un muy buen equipo. Yo creo que, no por nada, pero es de los dos o tres mejores que hay en primera. Le falta esa cuota de suerte, esa cosa que a veces no se da y tarda, tarda en llegar. Pero cuando yo creo que este año se puede dar, porque arrancamos de abajo, estamos ya en el reducido y Ferro cada vez te va de menor a mayor. Así que yo pienso que jugando como estás jugando, este año se da, pero casi seguro. Vuelvo un momento a tu etapa como jugador y te nombro personas como Cacho Zacardi, Arregui, Victorio Espineto, que fue técnico. ¿Me podés hablar un poco de ellos, de qué representaban? Bueno, con Cacho Zacardi vivíamos a una cuadra de distancia en el barrio. Fuimos al colegio juntos, vinimos a Ferro juntos, jugamos en el club de barrio cuando nos vio Don José Escalice, que nos trajo acá a Ferro juntos. Así que todo lo que te pueda decir de Cacho, puedo hablar desde los cinco años que empezamos a conocernos, a salir, hasta que lamentablemente se nos fue. Bueno, así que imaginate lo que es Cacho para mí, para Pichi, para todos de Pompeya, que éramos un grupo de cuatro o cinco que veníamos siempre acá. Y con la chancha, bueno, jugadorazo, tipo maravilloso, un jugador que de visitante, de local, de todos lados metía, le pegaba la pelota como los dioses y una excelentísima persona. ¿Y Victorio? Bueno, Don Victorio... ¿Cómo era Victorio? ¿Era un tipo duro, difícil? No, parecía que se llevaba, que no te hablaba de nada, pero era más bueno, cuando se emocionaba, a veces, allá hace un buen gol, me acuerdo que en la cancha de Vélez hice un gol que no me bajaba nunca, la subí dos veces y cabellé, de suerte creo que entró. ¡Qué golazo que hiciera! Y se lloraba el viejo. No, como persona, un ser humano, pero sano, uno de los tipos más honestos que conocí en mi vida. Recién hablaste de goles. ¿El mejor gol en tu historia lo tenés presente con la camiseta de Ferro? Bueno, yo creo que, no sé si fue el mejor, que fue el que más me emocionó y todo, fue acá en la cancha de Ferro, en este arco, contra River, cuando le hice el gol a Amadeo Carrizo. Ah, ni más ni menos que Amadeo Carrizo en frente tenía. Claro, sí, ya Amadeo, ya estaba grandecito, Amadeo tenía 42, 43 años, pero igual. ¿Cómo fue el gol? Vino un centro de la derecha, y en esa época jugaban de dos, Guzmán y Matos, y yo estaba en el punto del penal. Fui a buscarla al primer palo y la cambié, y entró en el segundo palo en el ángulo terrible, fue un golazo. Pero lo más emocionante fue cuando terminó el partido, Amadeo me saludó, me dice, tenés un gran futuro, cuídate, pibe. La verdad, palabras de un tipo, yo lo miraba y temblaba, no sabía. Le decía a usted, no, dice, tú teame, tú teame. Porque yo era un hombre, yo tenía 17 años, pero un tipo maravilloso también. Después ya nos hicimos conocidos de fútbol, charlamos en lugares donde nos encontramos, de casualidad, para tomar algo, pero una persona maravillosa. Bueno, muchísimas gracias, y además por ser parte de esta historia de Ferro, que quizás vos no te das cuenta, pero para nosotros y para toda la gente de Ferro, sos una persona muy importante que está en la historia grande de Ferro. Y haber sido un jugador de primera, con tantos goles, así que bueno, este reconocimiento y este homenaje también, me parece que es muy sano de parte del club. Sí, la verdad que es una emoción tremenda, pisar nuevamente acá el césped, estar en lo que uno extraña tanto, ¿no? Pero bueno, lo único que pido por favor es que gane Ferro, que Hacienda y que la gente, porque Ferro es de primera. Ferro es un grande de primera, y merece estar, tiene que estar en primera. Otra no queda, así que, y también ya te digo, lo vuelvo a repetir por Cordon, por Claudio, por Luciano, por todos esos chicos que yo los tuve, y a veces los veo de técnico, gritando, sufriendo, y no lo puedo creer. Así que yo creo que no solo ellos, sino todo Ferro, gente, directivos, jugadores, se merecen que Ferro esté en primera. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.